Bueno, voy a dar un poco un resumen de esta regional de Córdoba, segunda regional de Argentina, que en cómputo global creo que la he disfrutado más que la de Baires, que la de Baires ya la disfruté mucho, la de Buenos Aires, pero yo creo que llegado al final de la regional creo que han habido mejores batallas y creo que han habido más exponentes que le han dado más caña, ¿no? Bueno, diría que el MVP del día ha sido Mecha, pese a que han habido perfiles muy muy buenos, me quedo con varios nombres nuevos, me quedo con Barto, me quedo con Nassir Catriel, es un tío de rapea de locos, y me quedo sobre todo con Exe. O sea, como he dicho, Barto y Nassir Catriel me parecen promesas, Exe yo personalmente lo veo una realidad, o sea, tiene unas tablas, un conocimiento de la competición envidiable para un tío tan, o sea, que lo he visto en tan pocas compes grandes. Me dijeron que estuvo en la DEM 2 vs 2, así que miraré su performance porque además me dijeron que estuvo muy bien, y bueno, Exe ha sido increíble. Exe y Larrix en cuartos de final han dado la mejor batalla que hemos visto en las regionales hasta el momento de Argentina, una batalla de altos, vuelos, que ha sido súper disfrutable toda. Para mí, antes de la réplica la veía de Larrix, después de la réplica sí la veo de Exe, pero en cómputo general una regional muy disfrutable, o sea, con lo que disfruté de la regional de Buenos Aires, esta regional de Córdoba la he disfrutado aún más. Ah, sí, otra promesa que me ha gustado mucho, aunque se ha ido muy pronto porque la he tocado con Mecha y Mecha le ha dado un correctivo, que ha sido, ¿cómo se llamaba? Rey, ¿no? Brenda Rey, ¿me podéis recordar el nombre de la piba? Freya, Freya. No sé qué, Freya, ¿cómo? ¿Cómo era? Freya o Frey, una piba que rapea de locos. Big Frey, perdón, es que tengo mala memoria de nombres, tío, siempre me ha pasado. Big Frey me ha molado mucho. Y ha tenido un cómputo global brutal, y a destacar la lista que tenemos para la nacional. Mecha, Naista, ZZ, Ritter, Exe, para tirar unos nombres, más los del año pasado, más gente que había clasificado. Me parece una nacional que la vamos a disfrutar actualmente. No hay ninguna duda que el panorama más rico, con más evolución, y que tiene más futuro a los años, siento que es Argentina, cada vez lo siento más. Y nada, estoy a la espera de que todo esto siga evolucionando, porque es brutal, tío. Half, MP, clanches, totalmente, tío.